hola peña de youtube aquí manuel es malo en plantas coptras zombies garden warfare recuerden segunda parte mostramos a los zombies y les pido lo mismo que en la primera parte vale que voten el vídeo con mínimamente 100 likes para que yo me entere de que de que quieren seguir viendo esto en el canal si no pues sinceramente pasaré de jugar más a este juego que por otra parte me encanta y dejaré de traerlo vale porque la verdad es como decía en la primera parte de los juegos en donde ustedes menos participan quiero decir likes dislikes comentarios e interacciones vale y si la verdad participan y ponen un comentario siempre viene siendo con el puñetera saga world en las que la verdad me da me toca un poco los huevos y con obra para preguntar vídeos en esos vídeos y me tienen que preguntar en otros pero nada bueno allá que vamos vamos a seguir con la segunda parte a ver si son buenos y al anterior le dan 100 likes y a éste también le dan 100 likes para que me dé por enterado si no pues nada a seguir en adelante el equipo de los zombies zombies o qué equipo prefieres manuel plantas o zombies la verdad prefiero el de los zombies 100 veces vale cuando empezó el juego y jugamos sobre todo a lo que es jardines y cementerios los zombies eran los que más dinero hacían siempre vale siempre que capturamos un jardín ganábamos mil moneditas vale siempre mil mil moneditas y las plantas no hasta que no han pasado unos pocos de parches aunque las plantas perdieran ese jardín ganaban una bonificación por buen intento por intenta por haberlo intentado no digámoslo así pues nada ahí lo tenemos la verdad es que sí me encanta mucho este equipo y el que más me gusta como ya saben ustedes es el zombie soldado los zombies que más me gusta invocar la verdad es que los más invocados han sido el abrigo pardo el cabeza cubo y también lo que son el de ataúd y el zombi letrina que básicamente hacen lo mismo también el pirata lo invoco y el peta zombito bueno me gusta me gusta regular y a los otros que han venido más nuevos no no los he invocado tanto vale la verdad es que no lo he invocado tanto a la hora de jugar como el modo capitán con el doctor zombo no tampoco he jugado muchas partidas con él no me gusta jugar en modo capitán bueno vamos a empezar viendo a los soldados y aquí tenemos a el soldado base soldado base su función es atacar digamos saturar también al enemigo limpiar las zonas de dronajos o de objetos voladores sospechosos que no sean de nuestro equipo y nada lo dicho dañar dañar en general vale atacar y atacar y seguir atacar y seguir atacar y seguir la verdad el zombi soldado es de la clase más favoritas que tengo y el base tiene más balas que nadie tiene más daño que nadie y todas las demás funciones que comparte con los demás no pero bueno me gusta más lados los demás muchísimo más los demás aunque tengan menos daño y menos cargador vale por lo menos las otras modificaciones que ellos traen buenísimas el zombi soldado compite directamente con el lanzaguisantes vale vamos a seguir viéndolos en adelante aquí las habilidades vamos a ver el guardabosques quieres el guardabosque para que nos entendamos es el campero del asunto vale es el campero y vaya puto campero que es vuestro amigo manuel menuda manera de hacer el cerdo y de qué manera veces cao que me he quedado cao con él 50 veces vale jugada casi 5 horas y una tasa de derrotados por cao de 8 con 33 jódete bien jodido sabes que yo me sé esconder pues sí la verdad una de mis clases favoritas y no veas los gameplays que le he extraído con esta clase y ustedes pueden verlo vale 26 a 0 23 a 1 cosas así por él está por el estilo resultados abultadísimos donde me matan poquísimas veces y gano mucho mucho dinero fíjense que es verdad porque la tasa derrotados por cao es muy harta y el tiempo jugado también con él es muy alto en una burrada jugadores derrotados ahí tenemos una cifra redondita 400 y derrotados de la ia es decir las maceticas 51 macetillas que se han ido a tomar por culito pues nada 51 macetitas que estropeado lo dicho una de mis clases favoritas el campero por excepción seguimos en adelante super comando lo mismo que la anterior lo mismo que la anterior sí pero bueno con una reducción bastante bastante de de lo que es la tasa derrotados por cao y encima casi con el mismo tiempo vale su función ataque de media a larga distancia y dispara por ráfagas la verdad es que mejorado el super comando se nota muchísimo aunque yo le digo mayormente el mega comando vamos a ver a veces cao 90 veces cao tiempo jugado con él 4 horas tasa derrotados por cao 4 racha más alta 23 el de antes se me olvidado comentarlo también 23 lo comparten nada de nada vamos a ver jugadores derrotados 353 y derrotados de la ia 42 42 macetitas estropeadas lo dicho casi 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 que es muy parecida a al guardabosques lo por lo menos como yo los tengo vale más o menos la media sale casi casi igual sólo que este comparado con el guardabosques este es un flojo vale el guardabosque le saca el doble de derrotados por cao así que nada una clase que también me encanta sigamos viendo el siguiente el general supremo o como yo le digo el generalísimo generalísimo me han dejado más veces cao con él 224 veces tiempo jugado pues 5 horas y medias una tasa derrotados con por cao 2 lo que viene siendo 2 la tasa de derrota la racha más alta perdonen 16 jugadores derrotados 445 y enemigos de la ia macetas eliminadas 56 que se distingue este soldado de los demás no le hace falta recargar y tiene bueno un una cadencia de disparo bastante 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 buena que es lo malo lo malo es que la ametralladora mientras más se dispare más retroceso va a tener va ganando retroceso retroceso de una manera increíble y llegado a un punto en que se caliente ya no disparará lo bueno como he dicho no se falta recargar y que podemos dar de gatillo pero atención que el arma se calienta vale y se puede ir a la virulé aconsejable disparar a ráfagas vale si el enemigo está muy cerca y si está el enemigo de digo si está el enemigo lejos disparar a ráfagas y si está cerca reventarlo a disparos con él vale reventarlo reventarlo a disparos la verdad es que antes de los parches este tío estaba muchísimo muchísimo más chetado vale estaba súper súper chetadísimo pero nada ahora sí la verdad está bien 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 balanceado antes no estaba tan tan balanceado y la verdad era una pesadilla encontrarse un tío que supiese jugarse bien jugar bien con esta clase porque vamos menudo menudo personaje de mucho de mucho 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 cuidado coronel de tanques vaya como el francotirador preferiblemente de media a larga distancia pero con otra característica veces que me he quedado cao con él 81 veces tiempo jugado 3 horas y 20 minutos estás a derrotados por cao 3 con 24 la racha más alta ha sido de 22 jugadores derrotados 246 y plantas echadas a perder plantitas macetas en total 28 la verdad lo dicho como el francotirador pero no con tanta cadencia y a la hora de disparar lanza un misil vale como el que podemos lanzar en la espalda cuando ese misil viaja e impacta hace daño por zona también buenísimo para despejar si los jardines en jardines y cementerios y también buenísimo para dañar a grandes grupos de enemigos esta clase la verdad me gusta también antes la verdad estaba también un poquillo desbalanceada pero solo un poquillo nada la verdad mejorado a tope se nota muchísimo porque recarga muchísimo muchísimo más rápido vale sigamos en adelante y viene otra clase que me encanta también el tropa ártica este no lo tengo mejorado del todo pero como si no se notase casi me han dejado con el cao 146 veces he jugado cuatro horas y cuatro cuatro horas y cuartos con él tasa derrotados por cao 2 con 48 lo que viene siendo 2 con 50 derrotados la racha más alta de derrotados ha sido 22 jugadores derrotados 345 y enemigos bueno macetillas que he derrotado del equipo de las plantas 31 la función de este soldado es como la del soldado base pero tenemos menos cargador pero por lo menos al disparar a los enemigos mientras más tiempo les estemos disparando estos enemigos irán empezando a ralentizarse 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 coger frío coger escarchas hasta que se transformen en cubitos de hielo cuando está un enemigo inmovilizado por hielo recuerden no puede moverse ni usar habilidades así que está prácticamente casi vendido hacia nosotros recargamos rápidamente le volvemos a disparar y se acabó el enemigo en cuestión vale buenísimo la verdad es que sí buenísimo el tropa ártica es uno de mis soldados también favoritos el tropa aérea 123 veces me quedado cao con él he jugado tres horas y 50 minutos prácticamente jugadores derrotados bueno tasa derrotados por cao otra vez que me equivoco 2 con 92 que se puede decir que es 3 vale racha de derrotado más alta 14 350 enemigos derrotados y 40 macetitas echadas a perder el tropa aérea se diferencia de lo demás porque tiene una buena recarga bien rápida y además tiene una buena buena buenísima cadencia me parece si yo juraría que es la cadencia más 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 rápida de todos los soldados vale más que la del generalísimo es la cadencia más alta así que nada otro buen personaje con el cual se puede ir más a rus si se sabe manejar uno por los mapas vamos a ver el centurión este ha sido puesto recientemente y no me convence mucho me han dejado 30 veces cada con él he jugado una hora y 40 minutos con él redondeando tasa derrotados por cao 4 con 63 la racha más alta ha sido 15 139 jugadores derrotados y 18 macetitas destruidas que es lo que hace este soldadito a la hora de disparar dispara tiene una de las cadencias más bajas y un cargador normalito pero cuando dispara dispara trocitos de carbón al llegar estos trocitos de carbón a un enemigo le prenden fuego este personaje es de más de media a corta distancia vale no es tan bueno para saturar como los demás soldados y demás pero bueno es bueno para hacer de refuerzo vale la verdad aún así a mí no me convence mucho no es un soldado que me guste demasiado aquí vamos viendo los accesorios que son gafas armas recuerden que las plantas no tienen armas es normal son plantas no le hace falta por la evolución máscaras y gorros bigotitos barbas y demás las chulerías o towns y ahí tenemos las moneditas que he ganado con él un millón seiscientos veintiocho mil ochenta moneditas la verdad el soldado mi clase favorita de todo de todo de todo el juego ingeniero los zombies pueden ser listos los zombies saben de ingeniería yo no lo sé pero el ingeniero más o menos hace el bulto recuerden que es uno de los zombies que más asco me dan pero es porque se le ve la rajilla del culo a la mayoría de sus clases y subclases vale la verdad es que es asqueroso asqueroso bueno vamos a hablar ingeniero ingeniero su su función construir estructuras y refuerzo lo prioritario construir el teletransportador y después rápidamente mejorar las torretas construir las torretas todas y mejorarlas hasta el nivel tres y si en un futuro hace falta más pues nada hace falta más niveles pues nada ustedes quédense con eso después refuerzo atacar a lo lejos y disparar a las plantas a lo lejos vale sobre todo bueno en jardines y cementerios nada disparamos los lanzadores de cemento electricidad o de lo que tengamos y cuando se van lanzando estos estos tienen crítico siempre crítico ven en la parte que den a la planta que sea vale así que los lanzadores de lo que sea del ingeniero que tengamos son sumamente peligrosos valen e ideal también para ir limpiando las cosas de muros de castañas de patatas de trampas de pincho hierbas y más historias raras vamos a verlos lo dicho vamos a ver aquí tenemos el soldador entre lo que es el ingeniero y el soldador casi casi que estoy casi casi igualado a la hora de que uso y que no uso no veces caos que me han dejado caos con él 72 veces tiempo jugados dos horas y media tasa derrotados por caos 2 con 69 2 con 70 básicamente jugadores derrotados la racha más alta 12 jugadores derrotados 188 y plantitas que estropeado 21 que saben disparamos prendemos fuego a las plantas a la que le demos y si las plantas están juntitas mejor que mejor vale le prendemos fuego a más gente así que estupendo casi muy parecido al ingeniero muy muy parecido al ingeniero solo que este prende fuego si te da el impacto vale veamos el siguiente el pintor o yo no soy tor yo soy el pintor pues bueno el pintor vamos a ver el pintor veces caos 64 casi una hora y 50 minutos jugado con él trata derrotados por caos 2 con 27 2 con 30 de racha más alta 23 jugadores derrotados un 150 y 141 jolín y 17 enemigos derrotados la verdad no he hecho tantas bajas y demás como con otros pero bueno ahí está el pintor cuál es su característica digamos que el pintor es el francotirador de los ingenieros tiene la precisión más buena y a la hora de lanzar lo que son los disparos de pintura estos no tienen una como diríamos nosotros una caída de bala tan exagerada como puedan ser otros lanzadores así que por ahí estupendo lo malo es que al disparar a un enemigo o al disparar y fallar dejará un manchurrón de pintura con lo cual si el enemigo tiene dos luces de frente mirarlo manch mirará los mancharrones de pintura mirará mirará hacia de dónde viene esos mancharrones y nos verá a nosotros pero prácticamente lanzando la pintura vale así que nada por lo demás es estupendo esta clase es estupenda vale estupenda igualita que las demás pero nada estupenda tiene más precisión y el disparo recuerden tiene una caída de mala menos acentuada que todos los demás me gusta me gusta aquí voy 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 me he cambiado muy rápido he cambiado muy rápido me ha metido la pata después del pintor viene el mecánico mecánico yo creía que el mecánico cuando disparaba al teletransportador o a las torretas las reparaba pero no pues ya les hablaré de veces que me han dejado cao con él 71 veces tiempo jugado en total una hora y media tasas derrotados por cao 1 con 49 1 y medio vamos la racha más alta ha sido de 6 jugadores derrotados 103 y 3 enemigos de la ia es decir 3 plantitas que poca cosa con él no que se diferencia este jugador bueno esta clase a las demás se diferencia en que este ingeniero no hace daño por área vale al disparar con su lanzador de lo que sea este lanza tornillos pero atención este lanza tornillos será casi como llevar una ametralladora y tiene una buena cadencia vale este arma es la más rápida de todas las ingenieros a la hora de disparar y tener más cadencia así que nada vale recuerden no haremos daño por área pero llevaremos casi una pequeña ametralladora chiquitilla estupenda clase si vamos a media corta distancia pero ir a media corta distancia con el ingeniero tenemos que estar muy espabilado o la acabaremos pagando seguimos y tocar el electricista o entre el electricista y el anterior el soldador prefiero el electricista a la hora de disparar metemos un bombazo y la electricidad se repartirá entre los enemigos o trampas que haya bueno ahora les hablo un poquillo más en profundo veces cao con el 209 que vaya vaya horas jugadas no vea 4 horas y 40 minutos así a lo redondo tasa derrotados por cao 1 con 90 la verdad bastante floja para lo que viene siendo el si bastante floja la racha de derrotado más alta 26 jugadores derrotados 389 y 52 macetitas que destrozado lo dicho al disparar con esta clase el bombazo caerá donde sea y la electricidad saltará 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 hacia una trampa un enemigo o demás artilugios que tengan las plantas y es más bueno para despejar si las zonas en jardines y cementerios vale ustedes bombarden la zona para que así ganar dinero extra fácilmente y hacer que sus compañeros tengan la vida un poquito un poquito un poquito más fácil vale también ideal contra grandes grupos de plantas seguimos y ahora vemos el fontanero atención están viendo lo que yo vamos a ver no vamos a ver 54 veces me ha dejado cada con él tiempo jugado una hora y media así a lo largo a lo largo bueno redondeando tasa derrotados por cao 2 con 61 pero atención la racha de derrotados más alta ha sido 40 si 40 se acuerdan ustedes de este gameplay yo creía que iba a ser muy botado y demás pero si fue una partida perfecta 40 a 0 con el dichoso fontanero corte el gameplay muy 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 poquito vale muy muy poquito pero vamos ese día me acuerdo que hice varios récords claro 40 a 0 y mayor partida mayor dinero y mayor número de asistencias vamos perfecta la partida perfecta vale en jugadores derrotados 141 y derrotados de la ia es decir las macetillas 29 al disparar este se dispara tiene más cadencia que los demás lanzadores y hace la función la misma vale hace daño por área pero atención este cuando yo me saqué el gameplay no había sido parcheado y estaba un poquillo desbalanceado vale tenía la hora de explotar lo que sólo desatascadores tenían un radio bastante bastante grandecillo y bastante duro y por eso me saqué una buena partida con él porque este tío no estaba muy balanceado aún así no lo usaba mucha gente lo cual es algo que a mí me deja ahí en plan en serio a la hora de recargar el arma suena como si tirar underbatter ya que este tío lleva la letrina ahí pegada a la espalda por si surge la necesidad no tener que salir corriendo lo dicho esta partida que me hice de récord se la dejaré por aquí debajo y lo dicho 40 a 0 batí varios récord en una partida seguimos mirando el paisajista o como yo lo digo el nacido para matar si mata matas bueno vamos a ver veces caos que me han dejado con él 54 veces una hora y 40 minutos redondeando que he jugado con él tasa derrotados con caos por caos y perdido con caos con cola caos mejor 2 con 81 2 con 80 la racha derrotados más alta 18 146 jugadores derrotados y derrotados de la ia es decir plantitas 16 a la hora de disparar este tío tiene también una buena cadencia pero sus disparos debe de ser de media a corta distancia ya que cuando se va disparando va lanzando como bolitas de plaguicida y esas bolitas mientras más viaje más se irán gastando así que al enemigo le puede dar un hitmarker el cual simplemente le puede quitar uno de vida o nada y encima avisar de dónde estamos vale así que mucho cuidado con el paisajista aparte su si a la hora de disparar su arma es una de las que más ruido hace hace el ruido de una desverazadora cuando está intentando arrancar mucho cuidado porque la gente que tenga orejas no veas no lo va a hacer pasar fatal experto limpieza o basurero porque no sé porque tanto terminología tan rara basurero veces caos 25 he jugado una hora con él tasa derrotados por caos 3 la racha más alta ha sido 12 jugadores derrotados con el 74 y enemigos de la ia 9 el experto en limpieza lo dicho ha salido hace relativamente poco no he jugado mucho con él y es de los pocos zombies como las plantas que tiene el efecto toxicidad es decir nosotros disparamos el arma y el arma al impactar quedará durante unos segundillos una especie como de residuos donde si las plantas tocas se quedarán intoxicadas este tío lanza eso a las bolas de basura impacta y de ahí sale basura como un pescado ahí comido porquerías y demás y si las plantas se acercan pues nada se intoxicarán si se acercan también demasiado las plantas se intoxican como con la planta carnívora o como lanzaguisantes y además si nos pegan un bombazo con este tío también nos intoxicaremos así que nada mucho cuidado con el basurero o experto en limpieza para que así lo que se no nos denuncien el sindicato siguiendo en adelante vemos que ya hemos prácticamente acabado gafas más gafas después las armas bastante numerito de armas caretas y sombreritos y por el final barbas y demás historias como lo último towns o chulerías y vamos a ver cuánto ha ganado con él 8000 digo 80 mil digo vamos a ver 826 mil 135 moneditas en vale 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 lo dicho una de las clases que menos me gusta de los zombies ahora científico el killer del equipo de los zombies con sí a la hora de curar digamos que no cura como lo que es el girasol pero puede curar a más compañeros a la vez que el girasol vale tiraremos nuestra fuente de curación como yo digo se vendrán a curar los compañeros y ganaremos dinerito de manera rápida mejor que esté en segunda línea de batalla que no esté siempre el primero aunque poder puede estar el primero también es una clase también muy flexible y nada curar y reforzar curar y reforzar así todo el rato vale vamos a ver cómo son las demás clases en el químico o mi clase favorita cuando bueno vamos a empezar 197 cada veces me han dejado caos con él el tiempo jugado 3 horas y 40 minutos jugadores derrotados bueno la tasa otra vez que me equivoco derrotados por caos 2 con 32 y la racha más alta ha sido de 14 443 jugadores derrotados y 35 plantitas que les he arruinado al equipo de las plantas el químico cuál es su función la función del químico es como jugar con la escopeta recortada de turno en el call of duty de turno vale acercarnos mientras más cerca mejor y voy a empezar a liarnos a bombazos sólo que este el rango de disparo es mucho más amplio vale es de si es como si fuese como si disparásemos un abanico y como dispara tres tubitos a la vez uno verde uno azulito y uno moradito pues nada se forma una especie de arco iris y miestro bastante bastante raro y la verdad este tío cuando dispara y recarga tiene un sonido también bastante bastante característico vale lo dicho como jugar con los call of duty con el típico tío de la escopeta como si lleváramos la remington y demás vale así que nada una de mis clases favoritas la verdad es que cuando este tío no estaba parcheado joder este tío fundía de una manera increíble metió unos pepinazos y hacía unas cosas increíbles después se le ha bajado el daño y la cadencia de disparo vale la recarga ha sido tocada para que tenga recarga más lenta pero sólo un poquito más lenta menos mal la verdad es que lo han balanceado bien todavía pueden salir gameplays bonitos como antes pero no tanto en comparación como antes un poquillo más difícil si seguimos en adelante y hablamos del físico físico no es que me guste mucho la verdad 99 veces me han dejado cao con él digamos que 100 2 horas y cuarto jugado tras haber rotados por cao 1 con 34 y la más alta ha sido de 10 130 veces de 130 veces he derrotado a plantas humanas es decir jugadores humanos y he arruinado 27 plantitas por culpa de este tío vale 27 plantitas arruinada cuál es la función la misma base que la del científico pero éste al disparar vale dispara viaja el disparo y cuando el disparo da un enemigo lo electrocuta si hay otro enemigo acerca ese electrocutación parte de ese daño pasará a otros enemigos oa otras plantas o artilugios de éstas así que bien la verdad es que tiene una cadencia de disparo bastante lenta una recarga también muy lenta y no no es una clase que me haga mucha mucha gracia sobre todo por la cadencia de disparo que tiene vale la de la recarga vale pero lo que tenga una cap una cadencia tan lentita no no me hace ningún isima ningún isima gracia vale no me hace ningún isima gracia si tuvieras una cadencia de disparo más elevada entonces ya sería cantar de otra manera o doctor tóxico o este 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 pobre y este pobre 167 veces me han dejado acá con él he jugado con él tres horas y 40 y 50 minutos prácticamente y no es sacado ni más de dos gameplays con él porque vaya clase derrotados por cada uno con 27 la racha más alta ha sido 12 206 derrotados y 34 de ellos bueno 34 plantitas de la y a función la misma que la de él él vale vale el físico pero con toxicidad es decir disparamos a una planta la intoxicamos y si hay otra planta cerca pues también la vamos a intoxicar vale así que lo dicho también bueno para controlar así grandes masas de plantas y demás pero este atención tiene una tiene una cadencia malísima y recarga y eso ya se parece al científico y como base pero lo dicho jugabas con este jugador disparabas cadencia mala y encima que los disparos no eran muy potentes o eran una cosa normalita pues la verdad es que desanimaba muchísimo vale me desanimaba muchísimo ha sido parcheado y menos mal que le han metido más cadencia de disparo al arma y le han metido un poquillo más de daño pero aún así yo es que no logro hacer buenos gameplays con este tío es que lo dicho es muy malo para mí es que es muy muy malo seguimos en adelante el astronauta uff este sí es interesante veces cao que me han dejado cao con él 106 he jugado dos horas y 20 minutos con él una tasa de derrotados por cada uno con 50 y la racha más alta ha sido 15 15 15 154 jugadores derrotados y 21 enemigos bueno 21 macetillas de la ia en que se diferencia el astronauta de los demás es el que tiene la cadencia más alta de disparo y aparte tiene el cargador también más grande de todos los científicos lo malo no hace daño por área como los demás es decir los demás disparan el disparo le dan a una plantita y hoy si a esa planta o ese enemigo está cerca de otros artilujos de las plantas o de otros compañeros pues nada sarta daño hacia ellos pues en este no vale lanzaremos la piedra de una en una pero de una manera muy 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 rápida y con un cargador bastante bastante grande la verdad con este tío he traído grandes gameplays vale pero buenos 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 donde he hecho resultados de burto y de mucho cuidado vale seguimos en adelante el biólogo marino hoy este hoy este hoy este mamá para qué sirve un biólogo marino pues eso me pregunto yo no veces cao que me han dejado cao con él atención 354 y atención tiempo jugado con él 6 horas y 35 minutos yo no recuerdo haber jugado tanto con este tío ahora ha jugado otra persona porque vamos pero bueno si lo dice la máquina y lo lleva contado derrotados por cao 1 con 56 porque es que claro no vea como la división entre el tiempo y las veces cao jolín la racha más alta con él 16 veces jugadores derrotados 526 y plantitas que ha arruinado 59 la clase más original que he visto vale más original que nadie a la hora de disparar el biólogo marino nada dispara con su delfín si dispara con su delfín y dispara sardinas mutante a la hora de impactar una sardina contra un jugador la sardina revienta y es el daño por reventar puede hacer daño a las plantas que haiga cerca de él pero atención tiene que hacerle tiene que impactar impactar sobre jugador vale no vale impactar sobre una planta o sobre el suelo para que explote no tiene que impactar la sardina sobre el jugador preferentemente para que así pueda hacer daño a otros jugadores eso suele pasar muy poco ya que su rango de explosión es muy flojillo pero tiene una cadencia de disparo bastante bastante buena antes de ser parcheado la cadencia de disparo de este tío era increíble y aparte tenía un daño increíble la cadencia se le ha bajado y sobre todo el daño ese tan exacerbado que tenía pues se le ha bajado también muchísimo muchísimo vale jolín ahora la verdad es que me lo han tocado de una manera que es que ya casi ni juego con él vale pues sí la verdad es que si vaya palo con el biólogo marino bueno ahí lo llevan estos nudos no lo dicho yo me vengo preguntando de siempre para qué sirve un biólogo marino pues nada y lo dejamos el arqueólogo veces que me han dejado acá con él 38 veces atención ahí una hora y 45 minutos jugado ahí redondeando tasa derrotados por cao 3 con 21 la racha más alta ha sido de 12 jugadores derrotados 122 y 100 y digo y 14 macetitas arruinadas en qué se diferencia este tío de los demás a la hora de digamos meter mira o no meterla a este tío si dispara desde la cadera y va disparando no si tiene una puntería muchísimo muchísimo más estable que todos los demás vale pero muchísimo muchísimo más estable por eso con todos los jugadores o casi todos los las clases de aquí meto la mira pero con este solo meterla poco vale con este disparar desde la cadera es muchísimo más fácil aunque su fuego no sea automático hay que disparar 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 y disparar vale por lo demás es como también el científico de base doctor cheste veces cada con él 16 veces jugado 30 minutos odio este tío vale tasa derrotados por cada 3 con 13 o que alto no manuel pero atención a la vez que me han derrotado y al tiempo que no es lo mismo vale tasa derrotado más alta 14 jugadores derrotados 47 lo dicho odio este tío como llevar una escopeta pero una escopeta flojísima y que tienes que acercarte mucho vale no vale media corta distancia con este tío solo valen las distancias cortas menos mal que la escopeta o bueno el arma suya al ser disparada lo hace de manera muy 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 rápida pero vamos a necesitar meter todos los disparos o si no casi todos con él porque o si no nada nos van a acabar reventando vale no más se acaba no van a acabar reventando este tío necesita unas mejoras vale vale unas mejoras no que no nerf en historia este tío necesita mejorar por lo menos lo que es lo que es la distancia del disparo y el daño porque es que vamos paleontólogo o otra clase que sí me ha gustado bastante 39 veces me han dejado caos con él he jugado con otra vez me ha pasado igual que antes saltado bueno así ya quedaba este no más paleontólogo he jugado una hora y 55 minutos atención a la tasa derrotados por k 4 con 68 que está bastante bien la racha más alta 21 jugadores derrotados con él 178 y plantitas que he arruinado 25 el paleontólogo en que se diferencia al científico de base tiene más cadencia de disparo a la hora de disparar su arma es muchísimo pero vamos muchísimo 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 más precisa que la del científico pero vamos señores una burrada de precisión vale y cuando da un enemigo este se prende en fuego el disparo es básicamente lava que va volando hacia el enemigo así que es algo por lo que se tienen que preocupar los enemigos si es algo por lo que se tienen que preocupar los enemigos porque es preocupante vale la verdad es que está chetadísimo chetadísimo o uno de dos le baja un poquillo más la cadencia y lo que es la precisión o el daño muchísimo porque si no este tío va a seguir a ir reventando a tope pues nada vamos a seguir en adelante ahí vemos gafitas armas de todos los colores sombreritos de lo más raros bigotillos burlas o downs como ustedes quieran decirle y atención un millón ciento quince mil moneditas 900 a ver se me olvidan 970 vale un millón ciento quince mil 970 moneditas ganados con los científicos y ya por último para ir ya acabando el alestar el alestar cuál es la función de el alestar estar también como el soldado preferentemente en primera línea de batalla saturar matar el zombi con más vida vale 200 de vida eso significa que la mitad de su vida es 100 casi la misma vida que a lo mejor un girasol o un lanzaguisantes estando al tope de su vida también vale así que un enemigo peligroso si se sabe usar uno de los más lentos pero a la hora de disparar vale a la hora de disparar con este personaje dispararemos de manera continuada algunas armas más algunas armas menos más cadencia menos cadencia pero no hace falta recargar porque porque el arma se calienta vale así que disparen también de una manera tranquila sosegada pero si están los enemigos cerca de eso sí a full vale pero recuerden que el arma se calienta y no hay tutía hay que esperar a que se le baje el calentón al arma y seguir disparando de acuerdo que esta clase antes no lo usaba nadie pero desde que metieron en los parches y ganas bonificación de dinero por por vale por lo que es molestar al enemigo por proteger a tus compañeros y por hacer de refuerzo también ya ganas dinero menos mal porque este angelito para matar a alguien la lleva mal 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 vale vamos a ir empezando a verlos en la estrella del béisbol la estrella del béisbol que es lo que hace es el francotirador digamos del equipo vale su puntería es buena su cadencia de disparo es buena y sus pelotas viajan sus pelotas quiero decir la de la que lanza la máquina vale no se imaginen otras cosas y las pelotas suyas las de béisbol viajan muy muy rápido vale muy muy rápido 62 veces me han dejado cao con él he jugado una hora y 40 minutos tasa derrotados por cao 2 con 34 la horacha más alta ha sido 11 jugadores derrotados 138 y derrotados por la ia es decir masetitas 18 lo dicho es el francotirador de su equipo lo malo al principio más o menos bien pero después con los otros parches la verdad es que disparar un enemigo de lejos y que y que le quite 4 de vida y dándole crítico joder es una jodienda de mucho cuidado vale como el enemigo ande un poco espabilado se andará quitando que es lo normal vale pero por lo demás el alestar este la lleva chunga la llevo chunga la verdad que sí la estrella de rugby este es el primer zombie o bueno el primer personaje de todo este juego que desbloque vale 361 a veces me han dejado cao con él una hora y 40 minutos he jugado con él una tasa derrotados por cao de 1 con 24 10 ha sido la racha más alta jugadores derrotados 430 y enemigos de la ia 79 es decir macetitas el jugador de rugby que hace el jugador de rugby este jugador al lanzar las pelotas sus pelotas son explosivas lo cual es bueno para limpiar las zonas de todas las triquiñuelas que tengan las plantas por allí plantadas y demás historias raras que vayamos viendo y para dañar a grupos de enemigos vale no tiene una cadencia tan harta este arma como la tienen otras pero bueno dentro de lo que cabe los balones al explotar la verdad es que hace que más de uno se lo piense a la hora de intentar meternos mano vale lo dicho el primer personaje que he desbloqueado de toda esta saga de videojuegos bueno por lo menos de esta de este juego vemos el siguiente la estrella del hockey cuidado con este porque una me han matado 187 veces con él tengo tres horas jugada con él una tasa derrotados por cada de esos 1 con 60 la racha más alta ha sido 8 294 enemigos eliminados y 52 de ellos eran plantitas macetas de de las plantas la estrella de el hockey la estrella del hockey es el al estar con la cadencia de disparo más alta vale la cadencia de disparo más alta pero atención tenemos la cadencia de disparo más alta pero la probabilidad de que el arma se nos vaya calentando muchísimo más ante con lo cual podemos quedarnos como nos descuidamos demasiado pues sin poder disparar vale así que empujamos a la planta en cuestión le echamos el zombito ponemos escudos de por medio lo ríamos a correr mucho cuidado con esta clase vale tengan cuidado de no disparar y calentar el arma vamos a ver la estrella del críquet el críquet ese deporte que sólo se juega allí en inglaterra o por eso por eso por esos países que hablan inglés y que sólo ellos entienden vale porque yo intento entender ese juego y yo no entiendo de nada porque los tíos que deberían llevar sombreros no los llevan y los que llevan sombreros no deberían de llevarlo eso es otra cosa que no entiendo vamos a ver veces cao que me han dejado cao con él 48 veces tiempo jugado una hora y 10 minutos tasa derrotados por caos 2 con 37 y la racha más alta ha sido 10 109 enemigos derrotados y 23 de ellos 23 bueno 23 plantitas que me hayan dejado ellos en que se distingue este a otros este tío cuando dispara su munición son pelotitas las cuales son incendiarias parecerá poca cosa porque hemos visto otros jugadores bueno otros otras clases que también lanzan fuego pero es que si te dan a lo mejor yo que sé tres o cuatro pelotas de estas y van incendiarias no es lo mismo que te dé a lo mejor una buja te haga 20 de daño y te quite 15 a lo mejor a lo largo del tiempo por fuego que te den a lo mejor seis pelotazos que hagan seis de daños así que multipliquen 6 por 6 y esos 15 además de extra vale así que mucho cuidado con este tío también antes también estaba mucho más chetado pero ahora tiene menos cadencia de disparo vale así que nada ahí lo tenemos la estrella del críquet un incomprendido el guardameta estrella como el del críquet pero al revés 111 veces me han dejado con él bien que número 1 1 1 1 1 palito 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 tiempo jugado dos horas y 11 minutos bueno se tasa derrotados por caos 2 tasa más alta de derrotados 16 220 jugadores derrotados y 26 de la y a es decir plantitas qué pasa con este tío al contrario que con el jugador de cricket este tío en el jugador de cricket echaba fuego y este tío de lanza hielo cuando el hielo recuerden llega a x cantidad dado a una planta oa un enemigo este se queda congelado y no podrá usar sus habilidades ni moverse con lo cual está prácticamente vendido vale prácticamente vendido así que nada así con este tío cogemos y sabemos lanzar el hielo bien 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 y lo hacemos todo bien la verdad es que dejaremos a más de uno congelado y eso es un inconveniente increíble para el equipo enemigo vale aún así tampoco hace falta echarle todo el hielo y congelar un enemigo para hacerle la vida imposible con ralentizarlo o hacer que vaya perdiendo velocidad o parte de su velocidad también haremos bastante de refuerzo a nuestro equipo y daremos bastante por culo al equipo contrario vale este tío también me encanta y he traído grandes gameplays con él la verdad buenísimo me encanta la estrella de la lucha libre o atención vamos a ver 56 veces me han dejado acá con él he jugado una hora y 35 minutos veces caos bueno tasa derrotados por cada otra vez que me equivoco 2,41 la racha más alta 13 135 jugadores derrotados con él y 23 plantitas que he arruinado el jugador de lucha luchador de lucha libre vale la estrella de la lucha libre se diferencia porque su cadencia de disparo es menor casi de las más bajas de los alestar la caída de bala de su munición es más acentuada que ninguna y este tío no dispara ni balones ni yo que sé ni discos no este tío dispara muñequitos de lucha libre que son él en chiquitillo pero así haciendo la plancha así que nada mucho cuidado con él por lo menos lo que tiene de bueno es que su su el impacto de esta munición es mucho más consistente que todas las demás vale es muchísimo muchísimo más doloroso así que nada la lucha libre vamos a tener que aplicarla de media a corta distancia aparte de su arma también al sonar tiene un sonido bastante característico que habremos escuchado en más de un lugar la estrella del golf o como yo digo el golfo vamos a verlo veces cao 16 he jugado muy poco con él ahí se ve 30 minutos prácticamente tasa derrotados por cao 4 con 13 lo dicho no resumen tanto no lo hagan tanto no le eche tantos galones como a otros que han jugado más horas 11 ha sido su racha más alta jugadores derrotados 62 y plantas que ha arruinado con el 8 la estrella del golf es casi como la que hemos visto primera como la de a ver que me acuerdo del nombre la del béisbol vale solo que sus disparos también tienen una alta cadencia y este tío sirve también casi como francotirador pero a éste se le calienta un poquito menos el arma y es un poquito mejor a la hora de saturar que el del béisbol vale son casi casi iguales casi casi iguales solo que el del béisbol es más francotirador que éste y éste puede saturar o salir de una mala situación más en comparación con el del béisbol así que nada vamos viendo ya gafitas armas gorros y barbas y que más las burlas o tams como quieran ustedes decirle y he ganado 766 1850 moneditas con esta clase y ahora que quiero decirles y que quiero pedirles lo que les estaban comentando al principio de este vídeo y al principio y al final del vídeo anterior este juego lo voy a dejar de jugar pero si quieren ustedes salvarlo como el que dice hagan el favor de dar más de 100 likes a este vídeo y al anterior la verdad es que cada vez me cuesta más sacar partidas en este juego porque cada vez hay mejores jugadores y con más clases desbloqueadas que no es lo mismo ser un buen jugador y sólo poder escoger de una clase sólo una subclase que poder escoger de una clase todas las clases vale así que lo dicho eso es un motivo cada vez es más difícil el otro y principal era lo que les estaba comentando la interacción con estos vídeos es pequeñísima ni likes ni dislikes ni comentarios y si son comentarios son referentes a las dichosas saga world en las como vengo diciendo desde el primero y el segundo vídeo hagan el favor de votar 100 veces como mínimo vuelvo a repetirme por segunda vez esta vez este vídeo y el anterior la verdad es que este juego me encanta como decía en el anterior por su humor negro su acción para salir un poquito más de la rutina y también por sus gráficos aquí todo el mundo compite por a ver qué armamentística y demás gráficos y demás pero este juego tiene unos gráficos que ya los quisiera los call of duties vamos anteriores y los más modernos nada así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más por favor 200 likes 100 entre uno y 100 entre otro para poder seguir disfrutando de esta saga de videojuegos lo dicho me quedan muy poquitos gameplays en la remesa gracias gracias